Es un proyecto que lo que hace es, nosotros en todos estos talleres que yo les nombré, trabajamos siempre en agrupaciones de 10 escuelas. Son 10 escuelas que están a 40, 50, 60 kilómetros de distancia. ¿Y por qué trabajamos siempre en 10 escuelas? Para generar también una comunidad educativa, que todos esos maestros que están en esa distancia se conozcan, pueden trabajar mucho más en conjunto. Y bueno, a esas 10 escuelas se les reparten 35 mochilas, cada mochila tiene 12 libros nivelados, y esas mochilas van rotando entre esas 10 escuelas, lo que hace que al final del año los niños reciban más de 400 libros que están en excelente estado o son nuevos, para que puedan leer y generar ese hábito lector, como les decíamos en el proyecto de Leer es un viaje. Esos son los proyectos que nosotros hacemos. En Tacuarembó, particularmente, que aparte para nosotros es un departamento muy importante, porque la directora y fundadora de Ducate comienza con el proyecto de Ducate de esta ONG, en Tacuarembó, por un niño que conoció en Tacuarembó que iba a la escuela rural. Así que para nosotros fue como que pudimos llegar y fue súper, súper gratificante. Comenzamos a trabajar el año pasado, una empresa que realizó una colaboración, quiso que comenzáramos en Tacuarembó a trabajar e implementar, y comenzamos a trabajar en más de 10 escuelas rurales, comenzamos a trabajar el proyecto de Leer es un viaje, que es el proyecto de lectura. Y bueno, la verdad es que fue un éxito, trabajamos con el apoyo obviamente de COISEN y ANEP, y de las inspecciones departamentales, de hecho en Tacuarembó fuimos súper acompañados por la inspección departamental y también estamos muy agradecidos. Y bueno, y este año volvemos, vamos a hacer Leer es un viaje 2, y gracias a la colaboración de NutriAvanzas, que es una empresa que también quiso colaborar con nosotros, vamos a poder implementar el proyecto de biblioteca móvil también en estas escuelas en Tacuarembó. Así que nada, hablé un montón, pero bueno, pude decir tal y por más. Bien, ¿y qué escuelas se estarán visitando aquí en Tacuarembó? Vamos a estar en la escuela 76, en la 18, en la 36, en la 42, en la 77, en la 85, en la 102, 106, 76, 91, 47 y 90. Esas son todas las escuelas en las que vamos a estar, que son dos escuelas que vamos a estar en Tacuarembó, y son, ya te digo, son más de 80 niños que pertenecen a esas escuelas y que van a estar accediendo a los materiales y a estos maestros capacitados. Bien, ¿y a partir de qué momento estarán llegando estos materiales? Y por supuesto, los profesionales. Bueno, vamos a estar, ya comenzamos con los talleres, nosotros tenemos una modalidad híbrida, que son talleres, algunos son presenciales y otros son virtuales. Vamos a estar, ya comenzamos con los talleres virtuales y el 10 de octubre vamos a estar realizando el evento de entrega de materiales que va a ser en el rancho universitario de Iporá, que ahí se van a estar reuniendo todas las escuelas que participan, con los niños, con sus familias que también acompañan, y vamos a estar haciendo la entrega de la biblioteca móvil para que ya comiencen a circular entre esas 10 escuelas y los niños puedan tener estos libros para poder leer e implementar el proyecto de Leer es un viaje. Bien, es interesante lo que decís, tomando en cuenta que se motiva, se socializa y a su vez se genera un ámbito muy importante con ese contacto con el libro. Exactamente. Nosotros, en base a, como te decía, hemos realizado investigaciones, una de las investigaciones que nosotros realizamos fue una investigación de lectura junto a la ANI, la hicimos también con Ceibal, para ver, y pudimos ver la importancia de lo que es el libro físico en el proceso de aprendizaje de la lectura para generar el hábito lector. O sea, para poder generar un hábito lector es necesario comenzar con el libro físico. Después podemos hacer la lectura online, la lectura virtual, digamos, pero para poder llegar a ese punto necesitamos el libro físico. Como decías, es un proceso que por suerte lo venta a cuarentena, ya lo venimos haciendo desde el año pasado, así que estos libros van a ser muy bien recibidos en estas escuelas porque estos niños ya vienen con este proceso, así que súper entusiasmados con la llegada de más libros. Así que muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!